Hace unos días se tramitó una reunión entre dirigentes de Buenos Aires y el Poder Judicial para tocar el tema del complejo forense que se pretende levantar en ese cantón de la región Brunca. Hemos tenido esta conversación dándonos cuenta de que el problema más importante está en la parte financiera y la parte financiera definitivamente está centrada en el Ministerio de Hacienda y precisamente es este ministerio que recoge todos los recursos nacionales y que debe presupuestarlos para invertirlos en el país quien tiene la decisión en este momento de decirle sí o no a un proyecto fundamental para la zona sur y especialmente para el cantón de Buenos Aires. La importancia de un complejo de ese tipo en la zona sur es alta. La oportunidad de contar con un complejo judicial forense que garantice un acercamiento para una disminución del dolor de todo lo que representa quizá llevar hasta San Joaquín de Flores un cuerpo que no estamos en condiciones ya de estar pasando por estos dolorosos momentos. Las últimas noticias preocupan a la diputada oriunda del cantón de Buenos Aires. Bueno, realmente me siento muy indignada porque ante la ola de violencia que está atacando a todo nuestro país la zona sur no queda por fuera y por eso hace un año promovimos una reunión donde estuviera el ministro de Hacienda, la ministra de la Presidencia, el Poder Judicial para hablar sobre el proyecto del complejo judicial en Buenos Aires, el complejo forense y los tribunales de justicia que ya tienen más de 14 años de caminar y de buscar y de querer buscar la voluntad política. Hace un año nos dicen de parte del gobierno que aceptan empezar por tractos este proyecto para atender a la zona sur y hoy me doy cuenta que echan para atrás y que definitivamente ya no se va a poder seguir con lo que hace un año acordamos. Entonces yo quiero decirles que eso me molesta mucho porque la zona sur también es Costa Rica y porque hay algo también muy importante, porque ese proyecto, fíjense, además es el único a nivel país con pertinencia indígena y que cumple los objetivos del convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales. Entonces es un todo, son derechos humanos, es una problemática nacional que para todos está siendo de definitivamente atención. Por lo tanto yo vuelvo a apelar a la buena voluntad del gobierno de la república para que no nos deje por fuera a la zona sur. La esperanza es que haya voluntad para que una obra de esa magnitud se concrete. El complejo judicial en Buenos Aires. Parece en este momento un proyecto lejano.